Lo que me pasa cada vez Que me rosa sin querer y tu piel morena Es tan difícil de explicar Lo que tú me inspiras no es exactamente amor Es más que amor, eso es Porque yo me arrodillo ante tus pies Desde esta noche yo seré el esclavo de tu piel Desde esta noche yo seré el guardial de tu pasión Amame a mí como yo te quiero a ti Esta noche sí, no te vayas, quédate Desde esta noche yo seré el esclavo de tu piel Desde esta noche yo seré el guardial de tu pasión Amame a mí como yo te quiero a ti Esta noche sí, no te vayas, quédate No te vayas, quédate contra mí Bésame más Dame paz, porque por ti he perdido la razón Desde esta noche sí, no te vayas, quédate Desde esta noche sí, no te vayas, quédate Y no te vayas, quédate contra mí Yo no sé qué es lo que es Pero estoy a tu merced Soy esclavo de tu piel, de tu piel Que me llena de placer Desde esta noche yo seré el esclavo de tu piel Desde esta noche yo seré el guardial de tu pasión Amame a mí como yo te quiero a ti Esta noche sí, no te vayas, quédate Desde esta noche yo seré el esclavo de tu piel Esta noche yo seré el guardial de tu piel Amame a mí como yo te quiero a ti Esta noche sí, no te vayas, quédate Desde esta noche yo seré el esclavo de tu piel Esta noche yo seré el guardial de tu pasión Amame a mí, el guardial de tu pasión Esta noche, el baño izquierdo te...